¡Suscríbete! Las revelaciones arrancan en teoría todos los días a las 10 horas México Lo que sería la 1 de la tarde hora argentina Yo voy a estar una hora antes en la plataforma morada Prendiendo, charlando con ustedes, leyendo sus comentarios Reaccionamos a las cartas, grabo el video Y después lo subo a YouTube como estoy haciendo justo ahora Abajo tienen el enlace para que me sigan por allá Y toda la chingadera Nuevo tipo, nueva terminología Nuevo texto, nuevo tipo de carta Nuevo tipo de efecto, mejor dicho Con una carta en cuestión llamada moneda Que hace referencia a Samira y a Zed Porque lo que vamos a ver a continuación Parecieran ser seguidores de Zed Pero que al mismo tiempo a mí me dan la impresión De que tranquilamente pueden ser de Samira Así que por ahora Mis predicciones es que Este arquetipo en cuestión de las monedas Va a ser de tanto de Samira Compartido con Samira y Zed Espero yo que ambos sean un poquito más flexibles Y se puedan jugar sin el 1 Sin tener ambos en el mazo Porque yo no soy fan de ese tipo de mazos Tipo tankenshoraka Que si uno no Uno depende del otro en su totalidad No soy fan de eso Pero bueno O sea como fuese tenemos un nuevo tipo de Esta carta llamada moneda Que básicamente lo que están viendo acá es Una carta ráfaga coste 1 Que recargo Tu maná de hechizos Se las mostraría en español Que es lo mismo Básicamente guardo La carta es un ráfaga coste 1 Que guardo una moneda Y cuando la gastamos Recargo 1 de maná En esencia es simple En esencia es simple Hay cartas entre los seguidores De Zed y Samira Que al parecer nos van a dar monedas Estas monedas Se van todas a estaquear En una misma carta La carta en cuestión va a ser Esta que están viendo acá en pantalla Que se llama moneda Esta es la esencia del arquetipo Por lo menos hasta el día de hoy Para analizarlo con mayor Con mayor perspectiva Pues hay que esperar a que salgan los campeones Pero hasta ahora Esto parece ser lo nuevo Del arquetipo Aún falta por aquí una palabra clave Que en teoría está filtrada Temerario Pero hay que esperar a que la anuncien Y revelen exactamente como funciona Desde ya comento Por si estoy diciendo algo acá Que no termina siendo realidad O que no termina funcionando Para cuando lo anuncien Entiendan de que Todavía no nos han mostrado un trailer Un teaser de como va a funcionar esto exactamente Todo lo que estoy comentando acá Es porque lo han puesto Reuters Por su Twitter Tulano, bienvenido Básicamente Ok Entonces Repito Hay cartas en este kit Que nos van a dar monedas Cada moneda Así de simple Cada moneda como pueden ver Cuesta uno de maná Y nos recarga uno de maná Ok Valga la redundancia Nos recarga uno de maná No es maná de hechizos Es maná Para invocar unidades De nuevo No es maná de hechizos Es maná para invocar unidades Ya por allí Podemos entender De que esto se trata de Hacer micro combos Y con la cantidad de monedas Que tenemos en la mano Usarlas para invocar Otra unidad de extra Y hacer más presión En determinados puntos Ya un poquito elevados A la partida Al menos por allí Podemos asumir Que va el asunto Lo interesante de esto También es que Este Al ser ráfaga Y no focus Las monedas Las podemos utilizar En respuesta A cualquier cosa Nos tiran venganza No pasa nada Rey Me quedé sin maná No Bajé 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 Al posible futuro set Que puede posiblemente Costar 5 o 4 maná 6 de maná Lo que sea Vale 5 maná Bajo a set Ay me quedé Sin nada Para defenderlo No Tienes tu stack de monedas Tienes tu bolsito de monedas Por 5 No dependiendo Si generaste 5 monedas Vas a tener una carta Que en teoría va a tener Stack de 5 Que en vez de 1 Aquí va a decir 5 No van a ser 5 cartas individuales No Va a ser una carta Que Aquí va a cambiar el número Y va a decir Refill Por 5 Recargo en 5 Tu maná Así de simple Vamos a gastarlo Y tener allí para el de negar Y salvar a nuestro set De la venganza Que nos acaban de tirar Sé que es un poquito Un quilombo acá De explicarlo Pero espero que bueno Ya pero cuando muestran El Deezer El Tyler Todo cobre más sentido Ahora ¿Qué cartas generan Dicha moneda En cuestión? Vamos a verlas ¿Ok? Atentive Accountant Coste 2 De Jonia 1-2 Otro lucido en Jonia Que cuando golpea el nexo Creó una moneda en la mano Así de simple Y ya por aquí Podemos asumir De que O Samira O Zed Evolucionarán O de alguna forma Destacarán daño En base a las monedas Que gastemos ¿Quién sabe? Estoy aquí Suponiendo estupideces Pero para que se hagan idea De por donde puede ir el asunto TACA Coste 2 De Jonia Esta es muy buena Esta carta Me gustó Rápido Retiro un aliado Y creo Una moneda en la mano O Gasto 5 de maná Para retirar Un enemigo Y creo Una moneda en la mano Lo bueno Claramente Lo bueno de esta carta Es la opción Entiendan de que Si es ley Esta voluntad de Jonia Que vale menos Pero retira un aliado Para retirar un bicho enemigo Está Homecoming Que puede ser mejor Porque retiras un aliado Y un bicho enemigo Si Claro que son buenísimas Pero El simple hecho De que por 2 de maná Puedas tener la opción De Tener 2 hechizos en 1 Está muy bueno ¿Ok? No solo eso Sino que también Vale 2 de maná Esto lo puede crear El Caracolista Serafín Un montón de vergas O sea que eso está La crane de la crane ¿Ok? Me gusta Estas son las dos versiones Las dos variantes Que están acá Como si disciplina Disciplina gemela Se tratase Así que chévere Boat security Coste 3 De Jonia 3-3 Cuando Se me invoca Creo Un boat security Con fugaz O sea El mismo Con fugaz En la mano Y le otorgo A otro Boat security Más 1 y más 1 No es que lo buffé En todas las partes ¿Ok? Como funcionan Las nieblas de Diego O como funciona El coste 5 En Noxus ¿Ok? El Marauder Para que se hagan una idea No es que se buffé En todas las partes Al parecer el buffé Le cae a otra copia De él ¿Ok? Este Y tampoco son copias Exactas Lo que él crea Dice Creo otro Boat security Con fugaz En la mano Es decir Que gastamos 3 de maná Para tener otra copia De él Que vale también Que va a valer 3 de maná En la mano Obviamente que la idea acá Es que tengamos moneditas Para poder usarlo O que nos sobre el maná Para poder ¿Sabes? Para hacer esa acá Esa Ese Ese combo En En cadena ¿No? Así que básicamente Tener la mesa llena De ser posible Este Lo interesante acá Es que Le otorga A otro Boat security Más uno Y más uno Asumo yo Que esto es Todo esto se aplica Cuando se invoca El bicho Ahora No dice Que ese buffo No especifica Si ese buffo Le va a caer Al que está en la mano O a los que están En la mesa Pero bueno O sea como fue Se van a buffar entre ellos Esa es la intención Bajar Baja el primero Baja el segundo El segundo Bufea No sé si el que está en la mesa O el que está en la mano Y así sucesivamente Porque con empowered más 5 O sea con potenciación más 5 Que básicamente es que tengan 5 daños El maná obtiene ataque rápido Entonces tenemos una especie De combillo allí Para tener la mesa llena Y meter presión Con todos estos bichos Con ataque rápido Que no está mal A ver Ya de por sí A nivel de stats Está 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 decente Es mediocre ¿No? Coste 3 3-3 Lo importante acá Obviamente es Bajar siempre la segunda copia Para que buffee la otra Es lo interesante ¿Qué más hay por acá? Coste 4 Smooth Mixologist 3-4 De Jonia Ojo a esto Al jugar Solo al jugar Curo a un aliado O a tu nexo Entre eso Y creo una moneda en la mano ¿Ok? Lo interesante de esto Lo interesante Curaciones Es en Noxus Que no vienen directamente Directamente de hechizos Lo cual Quizás esto nos da un poquito De Nos sirve de abre boca Para saber por dónde va a ser Capaz se tiene buenos stats Buena vida Y con esta chiquita Lo vamos a ir ayudando Para que no se nos muera Quien sabe Recuerden que con todas estas cartas También llegan a rotaciones Así que Si ven alguna carta Que tiene algún tipo de efecto Redundante Cuando lo comparamos Con efectos de otras regiones Es posible que alguna de esas cartas Vaya a ser rotada Y esta sea el reemplazo de ellas ¿Ok? Nomás se los digo Para que lo tengan allí en mente Y definitivamente Una de las cartas más interesantes La carta más interesante Siento yo Que de todas las reveladas hoy Master Binguen De Sif Coste 5 Con el usivo 3-3 ¿Ok? Una mierda Diría uno Vamos a leer que hace Al jugar La siguiente vez Que juegues una unidad En esta ronda Únicamente en esta ronda En el efecto ¿Ok? Invoca una copia exacta Con el indeble De él Aquí lo interesante es Que es una copia exacta Y si es una copia nomás Se diría Bueno No es para tanto No es para tanto Porque no es para tanto Así de simple Pero es una copia exacta Es una copia exacta Es una copia exacta Ya solo Para que se hagan una idea Se puede hacer un combo Con él Y el boat security Para que se hagan una idea Porque el boat security Cuando se invoca Solo con invocarse Ya te crea otro en la mano O sea que este Con crear una copia de él Ya te generaría Otra copia de él En la mano Y si tenemos un par De moneditas allí Podemos lanzarlas ¿Ok? No más para que se hagan una idea Obviamente que el combo original Es tener una buena cantidad De stacks De moneditas guardadas Bajar al coste 5 Gastar las moneditas Y bajar Que se yo El set O la samira Tener dos copias de ellas Copias exactas Intentar buscar El lead tag Obviamente que esto es una especie de Finisher Asumiría yo ¿No? Aquí hablando paja Sin saber qué coño Hacen los campeones Exactamente Pero para que se hagan ideas Aquí es cuestión de que se sienten Y piensen Cuáles cartas De ¿Cuáles cartas? Con cuáles cartas Vamos a hacer combos Así es simple Con cuáles unidades Podríamos hacer combos Por ahora tenemos Bueno Antes de seguir La última Pit professional Coste 3 3-3 Cuando se invoca Creo una moneda en la mano Es la típica carta El típico arquetipo Que lo que hace es Va a ayudar al arquetipo Sin más No tiene ningún otro efecto Ahí está Tenemos 1 2 3 Y 4 Cartas que generan monedas ¿Ok? Yo esperaría que haya un par más Con Z Y que el propio Z Genere monedas No lo sabemos ¿Ok? Pero esperaría que haya un poquito Un par más de cartas Que generan monedas Este Confirmar desde ya Que Por un Reoter Sabemos que las monedas Se van a El hechizo de las monedas Se va a poder duplicar Karma lo va a poder duplicar ¿Qué significa? Que si tenemos 5 stacks de monedas Karma nos daría 10 de maná Porque lo duplica Así es Karma gasta 1 de maná Y nos da 10 de maná Si eso está por 5 ¿Ok? Para que se hagan una idea Está bueno Igual Serafín No, para que entiendan Está Está muy bueno Me gusta Me intriga Porque es algo nuevo No es la típica palabra clave O sea No es una palabra clave Pero ustedes me entienden No es el típico efecto Que lo que hacen es Bufar y daño Y pajera No, es algo nuevo Lo importante acá Es leer su opinión Recuerden que si les gusta Lo que hago por acá Pueden unirse a las membresías Al canal El sorteo de los guardiánes Al y plata Está por acabarse En escasos 2-3 días Así que Únense a las membresías Participen Se van a membresías Si tienen el post Dejan su Reddit ID Y ya están participando Este Exclusivamente para los miembros Al canal Por todo su apoyo Y poquito más Los veo mañana En la plataforma morada Una hora antes de que se anuncien Y luego por YouTube Como me acostumbro Que sonar más de ella Adiós